¿Cuáles son las instancias que permiten avanzar? ¿Cuáles son las instancias que permiten avanzar? En el Estado nos colocan consultores extranjeros que nada tienen que ver con los afrodescendientes. Pero yo creo que los mismos organismos tienen que preguntarse cuántos afrodescendientes tienen como consultores dentro de sus instancias. En el año internacional de los afrodescendientes quizás puede contarse acaso dos o tres. Y es preocupante porque si nosotros no somos coherentes con aquellos que estamos hablando de las reivindicaciones y no creemos en el potencial de los liderazgos y de los profesionales que en los respectivos países hay para promover y proyectar un tema como el de los afrodescendientes, estamos hablando todavía con esa mentalidad colonizadora de que desde afuera nos vienen a decir dónde es que tenemos que caminar. Uno de los debates que hemos tenido con estos organismos internacionales es precisamente eso. Nosotros sabemos lo que queremos, tenemos nuestra ruta a seguir. Decida usted si se quiere o no se quiere incorporar. Pero lo que no vamos a permitir es que nos usen para garantizar los salarios de consultores que nada, nada tienen que ver con el avance del movimiento social afro-panameño. Y esto es un llamado a los organismos porque no se trata ni de seminarios ni de fotos. Hay una situación de pobreza muy grande. El dolor que de quienes estamos permanentemente en contacto con las comunidades de ver a nuestros hijos morir por la violencia, la delincuencia, a niños salir del sistema educativo sin posibilidades de incorporarse de manera digna al proceso de desarrollo de un país, de estar sin aquella protección realmente de padres o madres responsables porque algunos están muriendo de sida o de otras enfermedades. Yo creo que nos debe llamar a la conciencia. Aquí no se trata de estar dando discursos bonitos porque mientras estamos nosotros reunidos en seminarios, en encuentros internacionales, que no digo que no sean válidos, pero yo creo que la reflexión ya la hemos hecho suficiente. Ahora lo que tenemos es que actuar. ¿Qué tan comprometidos están los organismos internacionales para actuar? Entonces sería la pregunta que le lanzaría yo a ellos. Nosotros como coordinadores hemos decidido que aquello que no nos contribuye al proceso y a nuestra agenda nacional, simple y llanamente no participamos. Gracias. Gracias.